¿Quién te quitó el labial? ¿Por qué vienes con un vato de atrás? ¿Por qué la peda no me deja en paz? El sufrimiento de tener que estarte viendo Quiero la paz y la encuentro entre tus labios Que no volveré a probar No volveré a probar ¿Qué te hizo cambiar? No más porque ahora me ves brillo Ahora si me vuelves a hablar No te voy a contestar Yo ya no estoy dolido, dolido Quizá un poquito arrepentido y digo Que ya no seremos ni amigos Pero borracho quizá un mensajito te tiró Dime qué sientes, sientes Que me hables y no te contesté Y cuentes que yo antes me moría por verte Y ahora hasta pagas boleto pa' verme Ay, 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 ay Y esta Se canta, se baila y se llora Así nomás compadrear Y se siente cantar Las rolas que te dedicaba No supiste valorar Sé que eras diferente Pero siempre ha sido igual Ya no es mi novia Pero sigue siendo mi fan Siendo mi fan Yo ya no estoy dolido, dolido Quizá un poquito arrepentido y digo Que ya no seremos ni amigos Pero borracho quizá mensajito te tiro Dime qué sientes, sientes Que me hables y no te contesté Y cuentes que yo antes me moría por verte Y ahora hasta pagas boleto pa' verme 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 Pues me gustó lo caro Y hay que chingarle Es la manera Siempre de yo apenas empezaba la prepa Ahí conectaba mis primeras Pues tenía cabeza A veces había feria Y en otras nada Así se empieza Los arrancones Eso es lo que a mí me enteran Ruje el motor Ese pitufo Que bien quema El autódromo Ese es mi estilo Roque el aumentado Escuchen este corrido Unas heladas pa' pasarla bien a gusto Suenan corridos Claver y la disfruto Le chingo para tener lo mío Y los consejos de mi viejo nunca olvido 1-0-3-Gang La clave de Reman 1-0-3-Gang Ese cabrón nunca me falla Siempre están pendientes en la situación Con el compagón y bien agradecido estoy El Juan siempre pendiente por si hay problemas Brinda su mano y yo también en las malas y buenas Mi santita siempre brinda protección Con mucho respeto en ella yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' alcalde saben que soy aguerrido En ella yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' alcalde saben que soy aguerrido Bueno con los que son mis amigos Mucho cuidado pa' que se pase de vivo Cada que puedo yo me pego en los ojos Una moreta con la que siempre disfruto La vida te cambia y eso es cierto El Congelio aumentado en el barrio Aquí los veo Ahí lo voy a comprar Rogelio Ya quedó el corrido ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!